Dice, moche, moche lindo, lindo y generoso, eres fe y cultura y de gran tradición. Los Asmat, los Bustamante, los Vergara y los Azabache, los Ñique, Sachun, Cornelio, Anguamán son nuestros ancestros, los Guamán, los Azaguanche, los Azmad y los Pumayaga, los Hiches, Uy, Suy, Sedeño, apellido de mis mocheros. Sus cortos 20 años no son un impedimento para que Freddy Villanueva Sánchez sea subcampeón nacional de marinera en la categoría juvenil y por si fuera poco, también compositor de ocho temas, los cuales ya fueron producidos y serán interpretados este 12 de diciembre en la Plaza de Armas de Moche. Bueno, yo soy campeón nacional de marinera, pero a la vez desde secundaria vengo enarbolando este hermoso arte sobre escribir y en el presente año me estoy dedicando a las composiciones de marineras en honor a mi pueblo. Dentro de esas marineras trato de plasmar lo que es nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones mocheras. Asimismo, este joven artista invita a la colectividad tanto mochera como trujillana a deleitarse con sus mejores producciones. Así es, quiero hacer la cordial invitación a todo el público mochero y también a todo el público trujillano y diferentes lugares del Perú a que vengan a esta, en primer lugar a esta hermosa festividad de nuestra mamita Santa Lucía de Moche y también a esta presentación de ese volumen musical que será este día martes a las 6 de la tarde en nuestra Plaza Mayor de Moche. Ya lo sabe, Freddy Villanueva Sánchez es un joven artista y necesita de todo el apoyo de su pueblo trujillano para salir adelante en lo que más le apasiona, escribir para su adorado moche.